Lo que pensaba del mentoring antes de unirme era ayuda pero desconocía el gran potencial que había detrás. Sabía que me iba a facilitar la vida pero no sabía hasta dónde iba a llegar. A través del mentoring he conseguido un gran trabajo personal. La guinda de mi pastel de mi trabajo personal que sigue y seguirá siempre pero me ha ayudado a darle una fuerza condensadora de todos mis años de trabajo desde limar mis creencias, desde ponerlas al servicio de los demás, creer sobre todo en mí y sentirme muy arropada y sostenida para poder compartirlo. El mentoring ha transformado mi vida, no solo lo ha cambiado, ha transformado mi vida y siento que esto solo es el inicio, que me estoy preparando a lo que va a llegar porque así lo siento y solamente con 15 días ha sido ya un gran cambio abismal. Así que los tres meses que me quedan pues seguro que van a ser mucho más de lo que me imagino.